Importante, vamos contigo y al final le voy a cocinar Super importante, muchísimas gracias Vallejo Entonces empezamos Bebe, ¿qué es lo que has hecho? Vamos a hacer un recuento chiquitito nomás Acá pusiste mantequilla Cebolla Tomate y dejaste cocinar, ¿verdad? ¿Qué le vas a agregar acá? Y ahora usamos esto De carne de cordero De cocinados Se cocinó, uy que rico huele Claro La carne de cordero la cocinaste con unas ramas de albahaca Un trozo de cebolla Todo tapado para que concentre sabores Y ahora lo vas a mezclar con los tomates, ¿verdad? Sí, ahora vamos a hacer esto Saltado Saltado, muy bien ¿Sobre qué lo sirve? Sobre un pan pita, ¿verdad? Un pan pita y arroz turco, nada más ¿Y arroz turco? El arroz turco está hecho con Con fideos Mantequilla y arroz, ¿verdad? Ajá Pero tenemos diferentes tipos también Tenemos calcane, pero aquí ¿Dónde queda el restaurante? Istambul Es en Avenida Grau 310 Barranco Avenida Grau 310 Barranco Aquí está la dirección en pantalla Aparece la dirección y los teléfonos El único restaurante turco en Lima Y tiene un chef turco que es Memes Que va a encargarse de preparar todo esto Servimos Memes y estamos Alto, que voy a pasar esto por acá Ya queremos comer Te voy a dar una cuchara Para que lo sirvas Esto Ya aprendió ¡Listo! ¡Noñito! Es que los sábados hay el baile del vientre ¿Ah sí? ¿El belly dance? ¡Oh! Mira tú No solamente comen deliciosos, pero tienen un espectáculo ¡Qué bonito! ¡Increíble! Para que me tío Eco vaya Para que te dio Fede y estoy seguro que Eco va a estar ahí ¡Listo! ¿Servimos Memes? ¡Sí! ¡Eso! ¿Y acá está? Más o menos listo también ¿Ya está? ¡Sí! ¡Vamos! Pan, pizza, tomatitos alrededor Acá le vas a poner el aborzito turco ¡Uy! ¡Qué rico! Al medio Vamos a poner ¡Oh! ¡Qué buena pinta que tiene! El cordero huele delicioso Saltado con toda esta cebolla, tomate ¡Qué buena pinta para terminar! El plato listo Y estamos Acompañando unos kebabs ahí al costado Sacamos el moldecito del arroz Y ya estamos Muchísimas gracias Memes del restaurante Istambul Y mira qué buena pinta, mamita Para variar la comida, comida turca el día de hoy Muchísimas gracias Van a venir, vamos a venir todos de acá, por favor Y una vez Es espectacular, muchas gracias Gracias a ustedes ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es espectacular, bueno Gracias, muchísimas gracias Nos tenemos que despedir No nos queda ni un segundito Solo para decirles Gracias por habernos acompañado Nos esperamos mañana ¡Buen día! ¡Chau! ¡Buen día! Hay que oler, hay que oler A ver, para sentir la ropa ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!